Vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto con Andrés Graci, que nos va a hablar acerca de la problemática de la justicia en la provincia de Buenos Aires y que está ocurriendo especialmente en Bahía Blanca. Graci, muy buenos días. Agustín Sagasti los saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo está usted? Hola Agustín, hola Fabiana, ¿cómo les va? Para preguntarle en principio, aquí en Bahía Blanca hay cierta preocupación por la falta de designación de muchos fiscales, de hecho de las 20 UFI que tendrían que estar en funcionamiento en la ciudad, solamente hay 16 en funcionamiento, faltan 4 fiscales, falta 1 en Pringles. ¿Hay una decisión política de terminar con estos nombramientos y de que se completen todos los cupos? Sí Agustín, decididamente no solo hay una decisión política, sino que por directa decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal y del Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, ya se han enviado al Senado varios despliegos de fiscales, de hecho ya se enviaron dos, uno de ellos ya tiene acuerdos, de hecho ya asumió, es el doctor Marcelo Cardín. Después me preguntabas también de la fiscalía en Coronel Pringles. El 4 de octubre se envió al Ministerio de Justicia la TARNA, vos sabés que la TARNA son elaboradas por el Consejo de Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, que es independiente del Poder Ejecutivo, así que ya estamos evaluando para cubrir esa vacante también lo antes posible. Y en la restante vacante para fiscal todavía no se ha elevado la TARNA correspondiente por el Consejo de Magistratura, pero en cuanto la tengamos ya enviada va a ser también analizada con la mayor premura posible. Somos conscientes en nuestro gobierno que cubrir todas estas vacantes para fiscales es de enorme urgencia porque además es una de las tantas soluciones que se puede encarar para la problemática de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires que vos sabés que para nuestro gobierno es uno de los ejes y preocupaciones centrales de gestión. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabiana Búngaro lo saluda. Ayer en la marcha de Ni Una Menos, ¿qué tal? Muchos pedían por la justicia y por la celeridad de las causas, justamente faltando funcionarios judiciales, es que las causas se retrasan porque un fiscal tiene muchísimas fiscalías a su cargo. Sí, por eso ciertamente somos absolutamente conscientes de ese problema, la necesidad de que la justicia, el servicio de justicia sea lo más rápido, eficiente y valga la redundancia justo. Por eso es que, insisto, ya se han enviado todos aquellos pliegos que el Poder Ejecutivo tenía para estudio al momento de iniciarse la gestión. El pliego que aún está pendiente de estudio fue elevado hace pocos días, el 4 de octubre, como les contaba hace un ratito, y también va a ser resuelto rápidamente. No es igual el único eje de gestión que nosotros hemos encarado desde nuestro gobierno para resolver este problema. También hemos iniciado, junto con el Ministerio de Justicia de la Nación, todo un ciclo de capacitaciones específicamente orientadas a la investigación criminal, porque creemos que es fundamental que los fiscales de la Provincia de Buenos Aires y los jueces penales tengan todas las herramientas posibles y las conozcan para que las investigaciones sean lo más eficaces posibles. Vos sabés que siempre una de las cuestiones más importantes para resolver la problemática de la inseguridad es que la investigación sea eficaz. Esto es mucho más aún importante que aumentar las penas. Un delincuente siempre tiene más presente el riesgo de ser condenado y que la pena sea efectiva que el monto de la pena, que a veces ni siquiera la conoce. Por eso es que estamos encarando ese problema desde todos los ángulos posibles como un eje de gestión fundamental para nuestro gobierno. Gracias. Y más allá de las herramientas que implican tener, por ejemplo, funcionarios designados, también es indispensable contar con recursos, la policía judicial, la policía que se encarga de las investigaciones, la científica. ¿Se está trabajando también una fuerte inversión en este sentido? Sí, decididamente es otro de los ejes de gestión que estamos encarando. De hecho, en el Ministerio de Justicia estamos trabajando muy intensamente en la elaboración de un nuevo mapa judicial de la Provincia de Buenos Aires. Esto lo estamos trabajando en forma conjunta en una mesa específicamente, se llama Mesa de Trabajo de Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en forma conjunta, les decía, con la Corte, la Procuración de la Provincia, por supuesto, el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados. Estamos relevando todos aquellos datos estadísticos, edilicios, de infraestructura, recursos, etc., que se necesitan para identificar con certeza todas las carencias de cada uno de los departamentos judiciales de la provincia. De hecho, Bahía Blanca ya ha sido evaluado y va a volver a ser evaluado. Ya han surgido algunas respuestas a partir de esa evaluación que ya hicimos, de esa primera evaluación que hicimos respecto a Bahía Blanca. Por ejemplo, hemos enviado a la legislatura un proyecto para corregir un problema de competencia que tenía un tribunal de trabajo en Tres Arroyos. Así que sí, te insisto, no solamente es un motivo de preocupación, sino que es un eje de gestión y estamos adoptando todas las medidas necesarias para poder solucionar los problemas. Vos sabés, obviamente, que la provincia de Buenos Aires tiene serias carencias presupuestarias, con lo cual también tenemos que ver la forma de optimizar los recursos a nuestro alcance para poder tomar las medidas posibles. Gracie, aquí en la ciudad en los últimos tiempos se ha exatado una polémica por la implementación de los juicios por jurados. No sé si es algo solamente de Bahía Blanca o también del resto de la provincia. ¿Hay alguna idea de reformar esta ley de juicios por jurados? Mire, sí, la institución de juicio por jurados estaba prevista en la Constitución, con lo cual ha sido un avance constitucional instaurarlo. Ciertamente hay que efectuar algunas correcciones. Uno de los puntos de particular interés para nosotros, para el Ministerio de Justicia, para el gobierno de la provincia, es evaluar, reevaluar el rol de la víctima en el marco del juicio por jurados, para que sus derechos sean más adecuadamente protegidos. Vos sabés que es uno de los ejes de gestión del señor Ministro de Justicia el poner a la víctima como centro y eje del proceso penal en un nuevo paradigma, que por supuesto esto es también decisión política de la gobernadora. Así que estamos evaluando esos eventuales cambios. Esto también obviamente va a ser hecho en toda la provincia, no solamente en Bahía Blanca, porque es una ley provincial. Graci, en Bahía Blanca hay una problemática concreta que tiene que ver, por ejemplo, con la morgue judicial, que se encuentra en un estado calamitoso. No se pueden hacer muchos estudios, no hay tecnología, no hay recursos, a veces no hay forense. Es complicado para los fiscales trabajar con estas herramientas que no se encuentran las mejores condiciones. Se necesita aquí sí una fuerte inversión y hasta desde la fiscalía se solicitó que la morgue se encuentre justamente en el edificio de la fiscalía o en alguna de las sedes céntricas para poder acelerar los trámites. Están preocupados porque no se puede trabajar en estas condiciones y muchas causas se traban justamente por falta de este tipo de material probatorio. ¿Habrá una posibilidad de construir una morgue nueva para Bahía Blanca? Mira, Agustín, este es un problema que no es exclusivo de Bahía Blanca, sino que se está replicando en todo el resto de la provincia y es consecuencia de los serios déficits presupuestarios y estructurales que tiene todo el Poder Judicial de la provincia en su conjunto. Las cuestiones de infraestructura de los juzgados y las fiscalías dependen esencialmente de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuración General. De todas maneras, tenemos identificado el problema, estamos trabajando en conjunto con ellos para tratar de solucionarlo. Siempre, te insisto, tenemos las limitaciones presupuestarias que todos conocemos, pero la idea obviamente es intentar solucionarlo porque además, como vos bien decís, esto es un problema que afecta directamente a las investigaciones criminales que, como te comentaba hace un rato, en la medida en que no sean efectivas, es un problema grave para la inseguridad en la provincia. Muchas gracias, gracias por esta nota, por estos minutos para esclarecer ante la gente de Bahía Blanca cuál es la postura que tiene el Ministerio y también cuáles son los próximos pasos. En principio ya garantizamos que pronto habrá designaciones fiscales, que es un paso necesario. Te insisto, ya hubo, el doctor Romero Jardín ya ha asumido, hay otro pliego que actualmente está de estudio del Senado y un tercer cargo que está siendo evaluado en este momento por el Ministerio de Justicia, con lo cual ya hay un fiscal nuevo, va a haber en muy breve tiempo dos más y en cuanto el Consejo de Magistratura nos eleve la última terna, también va a ser resuelta rápidamente. Cuando asumimos la nueva gestión, la cantidad de cargos vacantes en el Poder Judicial de la provincia de su conjunto era enorme. De hecho, el Senado de la provincia de Buenos Aires en junio dio los primeros acuerdos a los primeros pliegos enviados por nuestro gobierno y hacía dos años que no eran acuerdos. Esto no era un problema del Senado, quiero aclararlo, sino que no se habían enviado pliegos por la anterior gestión. Y al día de hoy ya en el Senado nuestro gobierno ha enviado 145 pliegos. Esto te lo cuento para demostrarte que realmente es una preocupación central de nuestro gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.